Señoras y señores, tenemos primer finalista en Gran Hermano y nadie, pero absolutamente nadie puede creer que sea Nico, ese finalista, o sea, what the fuck, así es, y eso no es todo, vuelven a la casa tres participantes que pensaste que nunca iban a volver, escucha Además, el lunes 8 traigan premios Ah, no, me confundí de tape, chicos, me confundí de tape, pero para, ahora vamos a hablar también de esto, ahora te digo quiénes son esos tres que entran, te voy a dejar, si no viste GH ayer, te voy a dejar con las ganas Podemos hablar de este premio consuelo de alguna manera que está agregando Santiago del Moro, bueno, Santiago del Moro no, la producción de GH, pero qué rari que fue esto Además, el lunes 8 traigan premios, premios, y va a haber un premio muy importante ¿Y a qué será el premio más importante, chicos? ¿A qué? ¿Tipo premio más importante que ganar GH? Para el mejor jugador o jugadora de esta temporada Y ahí todo el mundo decía, pero, o sea, y aparte va a votar la gente Pero, ¿acaso el mejor jugador de la temporada no es el que tiene que levantar la copa, por así decirlo, ganar GH? ¿No es raro eso? Es como, mmm... Es como medio rari, medio, medio, o sea, lo siento muy como tirado de los pelos como para darle un premio a Furia No, porque no se lo merezca, eh, yo soy de los que cree que Furia tendría que haber ganado este GH Y no se tendría que haber ido de la casa Entiendo que como producción les convenía sacarla y eso hicieron Imagino yo, o creo yo Pero la verdad es que es como, tipo, es para que los furiosos lo vean y digan Ay, la verdadera final de GH es el 8, no el 7 Ay, al fin a Furia le dieron el premio Pero entiendo que la producción lo está haciendo de esta manera como para darle algo a Furia, me imagino Pero sí me parece raro, o sea, no les voy a mentir Bueno, mmm, se criticó muchísimo a Virginia por hablar de Uruguay Una gran crítica de ella fue Laura Uffal y ahora se dio vuelta a la tortilla Listen, escucha Bueno, bueno, y ahí la tora dice Apa, apa, como diciendo dale Pero tipo, Uffal, Uffal Dijiste mil veces que era una xenófoga, una xenofóbica coso Y ahora vos también tirás un comentario totalmente igual al que tiró Virginia Que igual yo pienso que ni Virginia ni Uffal son xenofóbicas Ni esto ni lo otro Y nadie está bardeando Uruguay como para ofender o lo que sea Porque es un dato empírico Hay más gente en Córdoba que en Uruguay Sí, pero el tema es que se siente como que desvaloriza en el sentido de decir Ay, bueno, no importa lo que voten ellos si total en tal lugar hay más gente Entiendo que va desde ese punto En cuanto a datos es real lo que está diciendo El tema es la manera en la cual uno lo dice Pero el tema, el tema es que a lo que voy es que Nada, o sea, es como muy fácil criticar No me siento ofendida Dice acá María Daniela que es uruguaya Bueno, muy bien, muy bien Porque estamos en vivo en Twitch A partir de hoy y los siguientes días Todos los días 14.30 en vivo en NickNewsOK en Twitch Así que no se lo pierdan, ya están informados No solo reaccionamos a lo que pasa en GH Sino también vemos otro tipo de cosas Historias, casos reales Vemos tendencias sobre lo más viral Y un montón de cosas más que reaccionamos solamente en Twitch Así que NickNewsOK en Twitch Todos los días a las 14.30 Que en este momento que estoy grabando este video Estamos en vivo con todo el público acá grabando este video de GH Bueno, acá Santiago lo que puso es El premio que les conté será dado por un sponsor Por un auspicio O sea, como que eso se desliga No, no, es el sponsor Es el sponsor el que quiere dar el premio A través del voto de ustedes una vez terminada la final O sea, ¿quién carajo va a votar? Bueno, los furiosos obviamente Porque van a creer que lo gane furia Pero a lo que voy es Furiosos, no caigan en esa Les quieren sacar más plata, chicos De onda, se los digo Una vez terminada la final Ustedes decidirán a quién lo quieren dar Más allá, obviamente, de los ganadores Habrá muchas menciones para el último día La semana próxima entran Licha, Isabel y Chula A hacer campaña Y hay mucho más Gran hermano Dice entonces Santiago del Moro Que es como Ya basta Opama de sacar plata Por favor O sea, ¿cuánto más quieren sacar? Aparte este GH debe haber ganado fortuna Basta, basta Ya está Ah, bueno, esto no tiene copyright Así que ayer hubo una situación rari De furia Esto lo subió Tronca Tronc Bueno, la gente lo está llamando Y a ella le están por hacer una nota Pero fíjate como ella se agacha Y mira el micrófono Para ver de qué programa es La periodista rápidamente gira el micrófono No sé si vieron que hizo Tipo, cuando ella se agacha Gira el micrófono Para que se vea el telefe Y no el programa Ahí vemos el highlight El momento Y furia como que Habla dos palabras Le ponen la cámara encima Pero Ahí está alfa Y empieza a hablar como diciendo Como que no quiere dar la nota Y de hecho no la da ¿Ves? Ahí la están como convenciendo Fíjate que la mina no tiene el micrófono acá No están haciendo la nota Están hablando detrás de cámara Ahí está intentando entonces Pero furia Habla con 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 producción Obviamente Mientras la gente le grita Pero Ella dice como una cosa De no, no voy a dar la nota Parece ¿Ves? Como diciendo No, disculpame No, no, no A esta gente no ¿Me entendés? O sea Yo estoy haciendo un doblaje Bainerea Claramente Pero lo que digo es La actitud corporal Volada un franco piso La actitud corporal de ella Es como No, yo con esta gente Yo esto no lo voy a hacer O sea Está en esa cosa Sí, obviamente Había un montón de gente Que decía Dale, ni Susana Jiménez Tipo no te frena para una nota O mismo Aparte son Entiendo que no Que no podés dar notas A otros canales Que no la des O lo que sea Pero es tipo gente Del mismo canal Y de hecho no sé Si la periodista era de Si es de Cortá por losanos O si es de A la Barbarosa No llego a leer el logo de No llego a ver el logo Por ahí es de A la Barbarosa O algún programa Que ya no va a asistir Pero a lo que voy es Como bueno Es así Che, es mentira Lo que se dijo El contrato de Furia Con Telefe Que le pagaron súper poco Y que tenía control Hasta de sus redes sociales Esa parte yo no la leí Si ayer dijeron Como que hubo problemas Con Coy y Telefe Y que no la dejaban entrar A Cuarzo O que se dice Que a Furia La quieren desde Gran Hermano Chile Y estarían dando el rumor De que Coy intentó arreglar Por fuera de Telefe Y por fuera de Cuarzo Con la gente de GH Chile Para que Furia esté Salteándose a Telefe Que es quien Obviamente Le pertenece El producto Furia Por así decirlo Y después Por otro lado A mí me parece Que Furia Recontra Podría servir Como analista Del programa Yo creo que sería Un despropósito total Para la salud De ella Y de cualquiera Volverla a meter En un encierro Pero no por ser Furia Digo cualquiera Emma Beach O Bauti O lo que sea Que vienen de 6 meses De encierro No podés meterlos A otro encierro De nuevo En el mismo lugar Entonces Siento que cualquiera Que está hace un montón De tiempo A GH Le vendría Re mal Si vos me decís Alguno de los que salió Primero Y que se yo Y ya vivió Y se acostumbró A la fuera Y a la fama Y todo eso Bueno Pero a los que recién salen No podés Terminar el 7 Y el 14 Una semana después Meterlos de nuevo A la casa de GH Y que les vuele la cabeza O sea No está bueno En absoluto Ah bueno Esto llamó un poco La atención Porque Laura Uffal Bueno contó Quién Quién iba O sea De tanto La chula Isa Y Licha Contó digamos Como quién iba A ayudar a quién A representar a quién Pero Es como Ya sabés Quién es el eliminado A eso voy Que quedó medio raro Y vamos a escuchar A ver si era este el clip Y ahora les cuento algo Como el año pasado Que entraron Mora Martina Y Holder Mirá Quédense toda la semana Porque no hay contenido En absoluto Si no Bueno Ya están escuchando Isabel A apoyar a Darío Chula A apoyar a Emma Ok Ahí tira Licha A apoyar a quien quede De los bro Ok No porque se circulaba Ok Está bien que el tape Este aclare Que ella no dijo eso Porque yo leí en un montón De lugares Como Laura ya sabe Que va a apoyar a No sé quién Igual esto Ah no No Si No no Pará 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 Ahora entiendo Por qué pusieron eso Yo pensé que acá Laura Lo que había dicho Era como bien No claro Dice Licha entra a apoyar A quien quede De los bro Perfecto Nico ya sabemos Que está dentro Bautista Bueno Está en placa Ahora Porque ella ya da por sentado Que a Emma Lo va a apoyar tal Y a Darío Lo va a apoyar tal Si tanto Emma Como Darío Y Bautista Están en placa ¿Se entiende? Porque Nico ya está En En La final Entonces es como Que hay un espacio Ahí de Bueno está bien Tal bien apoyar a Darío Y pero O sea ya me estás diciendo Que Darío se queda Que Emma se queda O sea esa es la parte Medio retorcida del tape Que alguno dice Rari Pero bueno Nada Obviamente tienen las opciones Y obvio chicos No sé si llega Darío E Isa apoyaba a Darío Bueno E Isa va a terminar apoyando a otro O sea eso es lo que va a terminar pasando Pero fue como Rara la La intervención Por otro lado La gente está poniendo Darío al 9009 Porque Está como Darío De vuelta Haciendo hincapié En que Coti lo quería Levantar O lo que sea O lo quería hacer Quedar mal Y todo eso Pero antes de ver ese clipsito Te cuento que este 6 7 Y 8 De julio Sale nuestro show Nick News en vivo En streaming Si 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 Son dos horas de show Que estuvo increíble Gracias a todos los que vinieron a verlo Pero ahora tenés la chance vos Si sos de otra provincia de Argentina O si sos de cualquier parte del mundo Vas a tener la chance De verlo Así que 6 7 Y 8 De julio Falta una semana para eso Todos los que quieran Verlo Escríbanme En Arroba Nicknews.org Que es mi Instagram Lo voy a dejar en el primer comentario fijado Repito Nicknews.org En Instagram Síganme Y manden un mensaje directo Que ahí les voy a explicar Cómo tienen que hacer Para pagar una entrada simbólica Que va a ser menor Que obviamente la entrada Del show Y nada De esa manera Se va a habilitar El 6 7 Y 8 De julio Para que puedan ver En streaming En el momento que ustedes quieran El show en vivo Que estuvo espectacular Y el video quedó De re chupete Así que 6 7 Y 8 De julio Nicknews en vivo En streaming Para todo el mundo Para que puedan disfrutar Del show Cómo lo disfrutaron Las personas que vinieron Y la pasaron genial Así que allí Cuento a una confesión Muy importante Sobre algo que me pasó Cuando era chico Hay sketch de comedia Hay personajes Hay imitaciones Hay parodia de gran hermano Hay 200 millones de cosas Hay canciones cantadas en vivo Hay de todo De todo Se van a reír un montonazo Bueno Vamos a ver esto de Darío A ver ¿Te acuerdas Sema Cuando lo agarraste a Coti Que la primera semana Me volvió loco La agarraste en la habitación De noche con los muchachos ¿Entendrán? Bueno Ahí le está diciendo ¿Te acuerdas cuando Coti Me volvió loco La primera semana Que no sé cuánto Que no sé qué ¿A vos te gustan Los señores mayores? Ay ¿De verdad que ella te dijo Si me gustan Pero no hasta 35 Que yo le hice una señal Como diciendo Sacame Porque esa noche Que se me metió en la habitación Y dije ¿A vos te gustan Los señores mayores? Contame ¿De qué color tenés La bombachita? Me vas a acordar A Elo Podcast Ya me venía diciendo Un par de cosas ¿Viste? Obvio Pero bueno Pero me acuerdo Esa noche Cuando vos la agarraste Ay Dios Dios Están mirando Con una cara De ¡Aaah! Bueno Ahí dicen Como que Darío Estaba haciendo hincapié Nuevamente Para mí está contando Simplemente Para mí lo exageraron Para mí está contando Simplemente esto Bueno Volvió a aparecer Queque El hermano de Furia Quien está peleado con Koi Furia obviamente No Se enteró Creo en Cortá por Lozano Que el hermano Había aparecido en los medios Y lo que sea Como que ya no tenía ni idea Pero Escuchen Porque Apunta Contra Koi Y dice que se quiere quedar Con el negocio de Furia Mirá Ah Listo Bueno Vamos a verla Y después la comentamos A ver Bueno Feliz Espectacular La vi Rombarla toda La verdad que revelación Re contento con todo Lo que está haciendo Bueno Primero habla obviamente Bien de Furia En el sentido de Bueno Estoy feliz Con lo que está haciendo Con que esto Con que lo otro Que bla 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 Pero bueno Vamos a escuchar Como continúa Esto La gente esperaba Una furia Fuera de la casa Que tal vez sea similar A la de adentro Que la vimos en Muchos hechos de violencia Es esa Juliana A ver que va a contestar Él Porque esta pregunta Se la han hecho A Koi Se la han hecho A la mismísima furia Y ahora vamos a ver Que contesta El hermano Al respecto de esto La chuli Es un amor Tiene todas las facetas Se van a sorprender Ella ya se está dando cuenta Salieron Como reacción Y demás O sea Es una piba divina Amorosa Loca, linda Genial Artista Poderosa La chuni La chuli Le pone de nombre Bueno Nada Vamos a ver Entonces Ahora el momento En el cual Dice Esto que yo les vengo Mencionando Ahí Acá viene Como el palazo Para Koi Por parte del hermano Y encima la pregunta Que le mete ahí Esposato ¿Quién es Koi En la vida Es tu hermana Eso no está bueno Y como integrante familiar Y varón De mis cuatro hermanas En principio Juli tiene Cuatro hermanos más No solamente Koi, Martín Y Ruby Claro que son igual Los que Los que mencionó Furia Siempre dentro de la casa A Keke lo ha mencionado En alguna que otra vez En algún ejemplo Pero no No sabiendo Que tenía como El apoyo de él Desde afuera Aunque bueno Obviamente Hay muchos Los Zuller Serán un porato Al lado de la familia De Furia Dicen acá Bueno Obviamente A ver O sea La verdad que Gran parte De la familia De ella Se ha mediatizado No solo Keke Koi Y no me acuerdo El nombre De la otra hermana mayor Que había salido En Intrusos Y en otros programas De América Primero también aclarar Que Juliana Siempre estuvo Acompañada De toda su familia Que quizás Hoy por una cosa O por otra Yo no sé Bloqueó ¿También estás bloqueado En el celular de Juliana? Claro Y que mucho Queremos saludarla Tirarle la mejor onda Bueno Ven el tira Todos queremos saludarla Tirarle la mejor onda Y bueno Dice estar Bloqueado Entonces Obvio Hay que escuchar Todas las campanas Por supuesto Yo estoy Transmitiendo acá Nada más Esta nota Para que la reaccionemos De alguna manera Bueno Y ahí La acusa directamente Como que se apropió Del negocio Furia ¿No? O sea Como Directamente Le tira Esto Que bueno Obviamente Hay Hay gente Que también viene diciendo Como Que Debería Furia Poder decidir Por ella Que esto Que lo otro Bueno Cada uno sabrá Que es lo mejor Para cada uno Pero Una cosa Quiere cobrar No está bueno Tiene que estar Lo vuelvo a repetir Muy bien acompañada Por gente profesional De su calibre Yo creo igual Que lo mejor Que le conviene a Furia A nivel producción Es continuar con Telefe Un tiempo Después si se quiere abrir Que se abra Pero quien te va a dar Las oportunidades Es Telefe Más allá de los De los ofrecimientos Que Que se te acerquen Porque a ver Si vos sos la estrella máxima De Telefe En este momento Telefe va a querer Lo mejor para vos No va a querer Que Decaigas rápido Y el tema es Si vos no te dedicás A los medios Es muy difícil Montar después Una estructura En la cual te sostenga Porque acá lo más Ella el fandom Ya lo tiene Ahora Después sostenerlo Vos tenés que seguir Haciendo cosas Para sostenerlo Porque si no La gente Por más que hoy Es devota tuya Se va Y yo Se los digo Porque Qué cantidad de estrellas Que tenían millones De fans Los fans De un segundo Para el otro Listo No me estás dando Más nada Me voy Me voy a Hacer fan De otra persona Pasa mucho eso Por más que hoy en día Diga No yo jamás La voy a soltar En la vida Y no sé qué O sea No todo el mundo Es lorna ¿Me entendés? ¿Pensabes que hoy Le interesa más La plata de su hermana Que su hermana en sí misma? No lo sé Pero los resultados Parecerían que sí Porque si Yo soy el hermano de Furia Hay un montón de sobrinitos De Furia Que la gente Cero de Alicoy No tiene O sea ¿Cuál es el sentido? Está todo bien con Coy Y yo van con todas Mis hermanas Pero Bueno Lo disimula bastante bien Que está todo bien Pero bueno Entiendo que Nada O sea Él habla de bloqueo Directamente ¿No? Como que No puede Directamente Siquiera saludarla Donde se meten ¿Viste? Se mandan un moco Tengo que aparecer A Un poquito a tierra A que se entienda Que por ahí Todas las familias Tienen problemas Pero Bueno Hasta ahí va la nota Entonces En la cual Bueno Se expresaba Todo esto ¿No? Que obviamente Sí Obvio Hay muchos que piensan Bueno Todos quieren Buscar fama Buscar esto Buscar lo otro Obvio La estrella es Furia Acá Y Y nada Obvio Pero bueno No deja de ser La familia Bueno También se hablaba De que le hicieron Una tribuna especial De setrogar a Furia Como estamos viendo ahí Que era una tribuna Como una isla Se llama isla eso Era como una isla Aparte Donde pusieron Como un par de cosas Y setrogar Y la sentaron a Furia Ahí con gente random Que no sé si eran fanáticos O quienes eran Pero la sentaron ahí a Furia Con gente random Todo rari Rari No entiendo Por qué El destaque Porque no lo merezca Pero son como Todas cosas cuestionables Que hacen que nosotros De alguna manera Terminemos Opinando Sobre Sobre el tema Bueno Vamos a escuchar Ahora A la mamá de Nico Que hablaba con El tema de Bueno La final Como Van en contra Van en contra De Bauti A ver Claro Obvio Aparte Obvio Es un juego Y no es nada Personal Contra Bauti Decía Ay que forra La familia de Nico Fue contra Bauti Y si O sea En algún momento Iba a pasar Bastante se bancaron Adentro Claro Claro Tal cual Tal cual Nada Básicamente Básicamente Respecto a GH Esto Nico es finalista Bueno Vimos esto De la nota de Furia Que parece Que no le quiso Dar nota A algún programa Yo creo Que era la barbarosa No llegué a ver bien El logo Y después Por otro lado Bueno Vimos Esto del hermano De Furia Que salió a hablar Y Y esto De la familia de Nico Que está perfecto Que vayan Contra Quienes tengan que ir Porque Ya llega el momento De 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 La familia de Nico Votar por Nico Yo siempre Yo siempre dije Por más que estamos Todos re sorpresa Yo dije Yo vi como la familia de Nico Fue a todas las galas Con la gente Ahí apoyando Y hinchada tenían Obviamente No sé después Eso en redes O La gente que va a votar En cuanto se Que Que tanto significa eso Pero bueno Como estar está Les recuerdo entonces Todos los días A las 16.30 Estamos en vivo En Nick News Ok en Twitch Te lo voy a dejar En el primer comentario fijado Y te recuerdo también 6, 7 y 8 de julio Vamos a estar Haciendo el streaming De Nick News En vivo En el teatro Multiescena Estuvimos Así que nada Escribirme en Arroba Nick News Punto Ok que te cuento Cómo puedes hacer Para adquirir tu entrada Y durante ese fin de semana Más el lunes Poder ver el streaming El show en streaming Que te vas a divertir Un montón Los quiero mucho Suscríbanse Que es súper importante Den like Para mucha más información Y para muchos más videos Divertidos Que te van a encantar Y bueno amigos Sin más que decir Yo soy Nico Y nos vemos en un próximo video Chau Chau Chau